La planificación central, si hubiese decidido que Internet solamente tenía una utilización, jamás hubiera llevado a esto. Es lo más importante entender de por qué la planificación central no funciona y el mercado así, porque la planificación central no deja de ser, cuando se comete un error, se redobla la apuesta sobre ese error. Por eso quebraron los regímenes comunistas, ¿verdad? Sí, es una especie de alumno evaluándose a sí mismo. En el mercado hay múltiples planes, algunos correctos, otros incorrectos, pero múltiples planes compitiendo entre sí. Y justamente lo que Marx desdeñaba, el mercado como una especie de árbitro imparcial que nos impone su voluntad sin que sea la voluntad de nadie, es precisamente lo que permite discriminar entre buenos y malos planes empresariales. En el socialismo, en última instancia, son los propios planificadores centrales los que tienen que evaluar si su plan central es correcto o es incorrecto, si hay que seguir adelante o no hay que seguir adelante. Pero no tienes feedback externo a esa voluntad última y soberana del planificador central el que te diga o que te indique si estás equivocado o si estás acertado. En cambio, en el mercado, cada plan empresarial está siendo sometido a múltiples valoraciones, enjuiciamientos muy diversos. No solo a través de la competencia. Si yo creo que tú te has equivocado, si yo creo que tu plan empresarial es malo, yo te lo demuestro en la arena del mercado. Creo otro proyecto similar al tuyo y te bato en el mercado, porque son los consumidores los que deciden. Pero no solo eso. Los financiadores de esos proyectos, a través de los mercados de capitales, también enjuician si tu proyecto es adecuado o no es adecuado. Si tu proyecto no convence a nadie, no conseguirás financiación. Si convence a alguien, conseguirás financiación. En el socialismo, en cambio, si convences al planificador central, tendrás financiación, aunque sea un desastre. Y si no lo convences, no la tendrás, aun cuando haya otra gente que considera que tu plan es bueno. Porque, en última instancia, quien decide si obtienes financiación para tu proyecto o no es una persona o un comité de personas. Hay un monopolio a la hora de decidir qué sale adelante y qué no sale adelante. En el mercado, afortunadamente, eso no sucede. Y por eso la innovación, que es una fuerza, como decías, disruptiva, de ir en contra del statu quo, de decirle a los empresarios o capitalistas existentes os estáis equivocando todos vosotros y lo mío es mejor, eso en el mercado puede pasar. En el socialismo es imposible que pase, salvo a través de un golpe de Estado que reemplace a los planificadores existentes, claro. Fíjense ustedes que cuando la gente critica al capitalismo y habla de los rescates, en realidad el socialismo es el rescate constante de las malas ideas de los planificadores. Porque, claro, y además los planificadores tienen el incentivo perverso de automantener esa rueda de equivocaciones, ¿por qué? Por adhesión política. Juan Rayo, antimarx, léanse el libro. Hay que leer libros y este que tiene 1.800 páginas no deben dejar de leerlo porque nos va la vida en ello, entre otras cosas. Muchas gracias, Juan. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Dani. Un abrazo.